Música Mi experiencia y la experiencia de mi gusto y mi comunidad Les puedo decir que fue lo mejor que fue al pasado Porque no tengo a conocer las necesidades que tenemos Fue súper emocionada y muy contenta de estar aquí ¿Nos confirmarán por parte de la actual administración municipal En esos planes de desarrollo que están desarrollando esas juntas? Que sí, la importancia del seguimiento de esos planes de desarrollo Es importante que todos ustedes tengan en cuenta